Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya va siendo costumbre en el canal, les traigo un nuevo Preguntas y Respuestas de Boku no Hero Academia. Efectivamente, debido a que no tuvimos manga la semana pasada, pues llegó el momento de un nuevo Preguntas y Respuestas y gracias a todos por apoyar mucho esta sección. Pero bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y la pregunta número 1 es de nuestro miembro del canal, Alexander C, que nos pregunta ¿Los portadores 2 y 3 del One for All fueron corrompidos? Ya que no se muestran completos solo sus siluetas. La verdad es que uno de los misterios más grandes que tenemos respecto al One for All es conocer a estos portadores adicionales que cuando se nos llegó a mostrar el flashback simplemente aparecen entre sombras. La verdad es que es muy posible que las revelaciones de estas siluetas vayan a ser impactantes o tengan gran importancia. Desde un principio yo dije que el portador número 2 es posible que tenga grandes cualidades o su Quirk pueda ayudar de manera increíble para detener a All for One. Y esto debido a que el portador número 2 fue elegido por el primer portador. Así es, el hermano menor de All for One. Así que siento que lo más lógico es que él haya buscado a un portador que fuera capaz de detener a All for One con su propio Quirk. Así que esperaremos más revelaciones al respecto. La razón por la cual no podemos ver a estos portadores a mi parecer creo que iría más ligado de acuerdo al porcentaje que puede dominar Deku. Es decir, conforme más dominio tenga del One for All, más acceso tendrá a todas las cualidades del mismo poder. O al menos eso es lo que creo. Y bueno, pasando con la pregunta número 2 de Kendra Valdés. La cual nos dice que tiene dos preguntas. La número 1 dice ¿Crees que habrá una batalla frente a frente entre Shigaraki y All for One? La verdad es que en los eventos más recientes del manga se nos ha demostrado que Shigaraki finalmente se ha revelado frente a All for One y demostró que no estará siempre de acuerdo con su maestro. Por lo cual yo pienso que sí o sí llegará un momento en que ambos personajes tengan que mostrar su voluntad y así determinar quién tomará el puesto del máximo villano de Boku no Hero Academia. Honestamente hasta el momento All for One me parece un villano más completo con mejores motivaciones y un pasado tenebroso que de verdad impone. Pero creo que están trabajando mucho con Shigaraki, descubrir cuál es su voluntad, cuál es su objetivo y demostrar de cierta forma por qué él merece el título de villano. De acuerdo a lo que nos indica la historia, pues la batalla en este punto será de sucesores. Es decir, el sucesor del One for All y el sucesor de All for One. Aunque bueno, la ideología de All for One, como el mismo nombre lo dice, es todos para uno. Por lo que tampoco se me hace descabellado pensar que All for One termine siendo el único villano de My Hero Academia o el máximo villano por así decirlo. Y la pregunta número 2 dice, ¿Cómo crees que reaccionaría a Deku al ver que el doctor que le dijo que no tenía Quirk está del lado de los villanos? La verdad es que esto lo sorprenderá muchísimo porque este es uno de los momentos más importantes de su vida y que está influenciado por un villano lo va a hacer sospechar de gran manera. Y la verdad es que es muy posible que todavía haya intereses ocultos en ese evento y que el doctor haya hecho algo con el Quirk de Deku si es que lo tenía o de alguna manera lo utilizó. Ya que sabemos que ese doctor se dedicaba a experimentar con los niños, no se hace muy descabellado que algo le haya hecho a Deku. Pero bueno pasamos con la pregunta número 2 que es de RG-Art. ¿Qué nos dice? ¿Crees que Todoroki y Uraraka se dirigen al campo de batalla donde se encuentran Deku y los demás? Bueno analizando la escena donde vimos a Deku y Bakugo separarse del grupo creo que sí los que más intenciones tenían de llegar a ayudarlos eran Uraraka y Todoroki. De hecho la pregunta de Endeavor por Todoroki también me hace resaltar esto y siento que están relegando en cierta forma a Todoroki un personaje que también podría hacer grandes aportaciones en el combate. Y más ahora que posiblemente Giganto Machia y los demás lleguen a reforzarlos, Todoroki sería un buen refuerzo. En cuanto a Uraraka la verdad es que no estoy muy seguro que tanto podría apoyar. Claro para los que vieron Doku no Hero Academia Heroes Racing saben de lo que Uraraka es capaz, pero aún así no estoy muy seguro si sea la mejor en combate. Aunque con su habilidad podría salvar muchas vidas si es que Shigaraki llega a activar el deterioro. Así que no lo sé, creo que sí hay posibilidades de que Uraraka entre en acción. También nos pregunta si podríamos ver cuál es el power up de Todoroki aquí. Y bueno como dije en un principio Todoroki está siendo relegado del escenario principal, pero a mí se me hace un personaje muy interesante que podría causar grandes aportaciones. Y la verdad es que un encuentro entre Dabi, Todoroki y Endeavor sería interesantísimo y creo que mejoraría la trama, pero no sé, vamos a ver qué hace Horikoshi con la historia a partir de ahora. Por último nos dice, sé que es un shonen, pero te gustaría que profundizaran más las relaciones ya que es normal que suceda en la adolescencia. Por ejemplo Deku Porochako. Y a ver ahí tiene un buen argumento, en teoría todos estos chicos son adolescentes, por lo cual se consideraría normal que existan relaciones entre ellos. De hecho hasta ese punto no hemos visto que ningún personaje tenga una novia siquiera y es algo extraño no ver una pareja formal. La verdad es que sí me gustaría que las relaciones se desarrollaran y no fuera como en la mayoría de los shonen que solo hasta el final ya están casados, sino que se volvieran novios a medio camino. Creo que sería un giro interesante, pero no sé, ustedes también pueden dejármelo en los comentarios. Y bueno pasamos con la pregunta número 4 de Leonardo Aparicio y también tiene varias preguntas, nos dice ¿Quién y qué estrategia utilizarían los héroes contra Giganto Machia y Shigaraki? Bueno como sabemos actualmente son los más grandes enemigos a los que se enfrentarían los héroes y en un principio la estrategia utilizada contra Shigaraki me parece de lo mejor. Número 1 utilizar a Eraserhead para borrar sus quirks, por lo que lo dejas a mínima capacidad y después usar a varios de los héroes más poderosos para enfrentarlo mano a mano utilizando la ventaja numérica, creo que esa es la mejor estrategia contra Shigaraki y si Eraser es la clave para derrotarlo porque sin Eraser la cosa se complica muchísimo y vamos a ver quién es capaz de hacerle frente. Y bueno hablando de Giganto Machia ya vimos que en fuerza física tal vez Moon Lady pueda resistir un poco pero de igual forma pienso que se requiere de más fuerza bruta para intentar dominar a Giganto Machia o tal vez algunos héroes con capacidades especiales tal es el caso de Shinzo por ejemplo que pueda llegar a paralizarlo o algo por el estilo. También un quirk de anulación sería interesante para incapacitar a Giganto Machia porque para derrotarlo de poder a poder se necesitaría reunir un grupo de héroes especializados en fuerza física. Como ya habíamos mencionado es posible que Gang Orca, Fat Gum e incluso Kirishima se unan al combate pero actualmente sí se ve complicado detener a este villano. Bueno continuando con la pregunta número 2 nos dice si pudieran escoger una Next Generation ¿Cómo quieren que sea? ¿De Eri o del hijo de Deku? Personalmente me gustaría más ver a Eri o a personajes infantiles que vimos en la serie original claro porque de esta forma tendríamos un trasfondo de los personajes y no sería simplemente presentarnos personajes totalmente nuevos. Bueno al menos a mí así me gustaría. Aunque claro yo siempre dije que preferiría que Deku traspase el One for All y ese fuera el cierre de la serie. Pero bueno ya veremos qué es lo que ocurre. Y la pregunta número 3 nos dice ¿Qué consecuencias habrá tras la batalla? Y la verdad es que creo que muchísimas consecuencias. Número 1 la confianza que hay en los héroes va a colapsar literalmente ya que tal vez pienso que el gobierno empieza a desconfiar de los héroes y que ellos manejen todas estas situaciones terroristas entre comillas y posiblemente pierdan confianza y recursos lo cual complicará la situación para los mismos. En cuanto a bajas yo creo que sí debe haber bajas ya sea héroes retirados que se queden sin queer o incluso asesinados pero creo que el daño acumulado va a ser tremendo. Bueno pasamos con la pregunta número 5 de Emanuel Domínguez y nos dice mi pregunta es ¿Ya conocemos dos dones de los antiguos portadores del One for All? O sea el látigo negro y el de flotar. Así que aquí viene mi pregunta ¿Cuáles serían para ustedes los siguientes dones restantes? ¿Y creen que Deku despierte otro don en la pelea contra Shigaraki? Para empezar yo creo que como dije el despertar de los dones va a venir directamente relacionado con el porcentaje que puede liberar. En este momento yo creo que Deku ya tiene la capacidad de despertar otro don más probablemente el de Nana. Si llegara a despertar otro Quirk la verdad es que es un poco complejo imaginar qué quirks podría tener Deku en un futuro pero a mi parecer yo creo que sí requiere un Quirk capaz de enfrentar directamente a All for One es decir un Quirk similar al que tiene Eraser. Así es que de alguna forma pueda anular o borrar un Quirk sería algo que le aportaría mucho en su batalla pero bueno esperemos a que se nos revelen todos esos Quirks déjenme en los comentarios ustedes qué Quirk les gustaría que Deku tuviera a futuro dentro del One for All. Y bueno pasamos con la pregunta número 6 que es de Carlos y nos pregunta ¿Piensas que Shigaraki se puede derrotar? Porque hasta ahora vimos que no tiene ninguna debilidad solo con su resistencia y fuerza derrotó a Endeavor y encima Eraserhead le quitó unos Quirks ¿Cómo crees que derrotarán a Shigaraki? Bueno de principio como ya lo había mencionado la estrategia ideal para derrotar a Shigaraki es usar a Eraser creo que ese es el punto clave sabemos que a pesar de esto a pesar de borrarle todos sus Quirks él tiene una fuerza física natural tremenda y es por eso que pudo derrotar o combatir contra varios héroes pero en este punto simplemente tiene fuerza bruta la cual a pesar de que sea difícil sí es posible combatirla como ya lo vimos el mismo Endeavor fue capaz de causar graves daños sobre este personaje y creo que una alineación más poderosa todavía es posible para detener a Shigaraki siempre y cuando tengamos a Eraser ahora tomando en cuenta que Eraser no está la cosa se complica muchísimo y yo creo que sí se requeriría de prácticamente un ejército de héroes para enfrentar a Shigaraki pero aún así dependiendo del tipo de Quirk como dije es posible derrotarlo ya que hay Quirks especiales que independientemente del poder del contrincante pueden llegar a neutralizarlo tal es el caso de Eri, Shinzo, entre otros y bueno pasamos con la pregunta número 7 que es de Irving Igor Paredes García que nos dice el Quir de Eraser puede borrar todos los Quirks de All for One ya que aún conserva su superfuerza activada saludos desde Perú y bueno elegí esta pregunta porque de hecho muchos me la habían hecho hasta este punto de si Eraser no tenía la capacidad suficiente de borrar el Quirk All for One pero efectivamente Eraser puede borrar todos los Quirks que tenga una persona de hecho en este punto se nos acaba de confirmar que incluso aunque tenga varios Quirks pueden ser borrados al igual con los Gnomos lo mismo ocurre con Shigaraki el Quirk de Eraser borra todos los Quirks lo que no puede eliminar es la fuerza física o el poder dado a partir de una forma física como en este caso la fuerza física de Shigaraki es extraordinaria no puede ser borrado por Eraser de igual forma si enfrentara a Giganto Machia a pesar de que borraría varios de sus Quirks adicionales su forma física y su enorme fuerza no podría ser borrada por eso también lo hace un enemigo extremadamente poderoso y esto es lo único que el Quirk de Eraser no puede borrar pasamos con la pregunta número 8 que es de Hiroshi-kun y nos dice número 1 Bash ¿Crees que Deku haya sido elegido por los portadores anteriores del One for All? y bueno esta es una pregunta interesante porque la verdad es que creo que si Deku tiene algo especial al contrario de los otros portadores que fueron elegidos directamente por la persona anterior creo que Deku si es elegido por el One for All es decir él era el candidato ideal para portar este Quirk de alguna manera el destino o la fuerza que All Might sentía dentro de sí mismo le ordenó que le diera este Quirk a Deku de hecho sabemos que el encuentro entre esos dos personajes es un poco arbitrario ya que All Might ni siquiera conocía a Deku pero a pesar de todo él le tuvo la confianza para entregarle el máximo poder de la humanidad a alguien que ni siquiera sabía si de verdad podría convertirse en un héroe es por eso que creo que la relación del One for All y Deku va más allá de la relación con los otros portadores y es por eso que Deku finalmente logrará despertar todo el poder del One for All y en la siguiente pregunta nos dice si se confirma el chip Deku por Uraraka la verdad es que este es el chip más fuerte que podríamos hablar respecto a Deku nuestro protagonista y de hecho ha analizado que este chip es de los más interesantes ya que a Deku le gusta a ella y a Uraraka le gusta a Deku lo cual normalmente no se da claro pero ahora solo falta que alguien decida dar un paso al frente pero ya veremos quién se atreve en cuanto a los chips adicionales de Deku la verdad es que no lo veo tan factible creo que Deku por Uraraka es el oficial y bueno pasamos con la pregunta número 9 que es de Hader Pajardo si Deku y Kachan alcanzaron a Shigaraki antes que Gran Torino y sin que se diera cuenta quiere decir que en la actualidad ambos son más rápidos que él y mira que este es un análisis interesante y la verdad es que creo que sí en este punto Deku y Bakugo prácticamente ya se podrían equiparar a la velocidad de Gran Torino claro es difícil solo con esta escena decir si son más rápidos o no pero supongo que Gran Torino estaba usando su máxima velocidad para ir a defender a Eraser sabiendo que esta es la clave para detener a Shigaraki por lo que no creo que se haya limitado de ninguna forma y si vemos la máxima velocidad de Gran Torino así que al ver la llegada de Deku y Bakugo claramente nos confirma que ellos son más rápidos ay aunque cabe aclarar que una cosa es que sean más rápidos y otra cosa es que sean más fuertes ya que creo que la experiencia de Gran Torino es un ámbito a resaltar y él puede usar su velocidad de mucho mejor manera que estos dos chicos pero aún así creo que podemos confirmar que Deku y Bakugo superaron la velocidad de Gran Torino y bueno terminamos con la pregunta número 10 que es de Bonnie Bell 78 y nos dice es posible que lleguemos a ver como una de las balas las que contienen la sangre de Erie con efecto permanente vaya a afectar a Bakugo me refiero a una situación donde intentan proteger a Deku de Shigaraki y que este usa como último recurso las balas para quitarle los poderes a Deku ya que si le quita tal poder ya no habría nadie que pueda detenerlo tal vez Bakugo sacrifique sus poderes para protegerlo aunque sinceramente no sé si puede ocurrir esto por eso pregunto XD ok Bonnie Bell me suena muy interesante esto y la verdad es que al mostrarnos las balas anti-quirk y como las toma Shigaraki además de ver como está acorralado para este momento del manga creo que él usará las balas anti-quirk prácticamente confirmado uno de los personajes que están en el campo de batalla va a perder su quirk la pregunta es quién creo que Bakugo es una de las mejores opciones sería un enorme golpe para Deku además de que se nos mencionara que Bakugo le deja la responsabilidad a Deku de convertirse en el número uno o de cumplir el sueño de ambos creo que sería un detalle genial aunque también como dije eliminar el quirk de Razer sería lo más lógico para Shigaraki debido a que es de los quirks más problemáticos al igual que eliminar el quirk del héroe número uno como es Endeavor creo que hay varios candidatos a los cuales se les podría borrar su quirk pero bueno esta fue la última pregunta espero les haya gustado mucho el preguntas y respuestas y sigan apoyando la sección además como siempre le quiero agradecer a nuestros queridos miembros del canal Kalele Shows, Dinerillo, Toga, Himiko, Morningstar y Alexander Zem muchas gracias por todo su apoyo chicos no olviden dejar su like si les gustó el video suscribirse si no lo están y ahora sí sin nada más por añadir adiós